Tenemos además del caso de Lea Valle, otro caso también de una madre, este caso de Atanga Mari Friwi, de Camerún, pero que viajó a Nicaragua desde Europa a exigir una investigación por el asesinato de su hijo de 23 años en Banatanga, hace for, aquí en Nicaragua, en un operativo igual del ejército y la policía. La madre empezó a dar declaraciones, se reunió con ustedes, con el CENIR dio declaraciones a los medios de comunicación, el diario de la prensa le ha dado bastante cobertura a la historia y luego la policía emite un comunicado en el que dice que la están investigando por tráfico de personas. ¿Cómo califican ustedes esta actuación de las autoridades? Mira, totalmente reprochable la actuación de las autoridades. Esta mujer es una madre que vino con todo el dolor a buscar el cuerpo de su hijo y así lo hizo ver a las autoridades, pero ella no solamente quería llevarse el cuerpo de su hijo, quería una investigación, quería una sanción para quienes actuaron y perpetuaron este delito en contra de su hijo. En Banatanga, falleció supuestamente y según lo dijeron medios oficiales y perdona, versiones oficiales del ejército y de la policía, que él había muerto en un enfrentamiento, como consecuencia de un enfrentamiento. Como siempre, cuando las autoridades dan una versión oficial, las víctimas tienen temor o no dicen la otra parte de lo que pasó. Cuando nosotros nos damos cuenta, la verdad es cuando las víctimas toman el riesgo de poderlo decir lo que ocurrió, como en el caso de doña Lea Valle. Ahora en el caso de esta señora, nadie iba a pensar que una mujer iba a venir desde tan largo a buscar el cuerpo y a pedir una investigación. Y ella vino a decir a este país que no murió en un enfrentamiento, que su hija estaba acompañando a Empan, iban cruzando también el país con rumbo a Estados Unidos, y que ella misma le dijo que los vehículos en los que ellos marchaban no iban armados, que las autoridades les hicieron una parada, y que posterior a estar pidiendo información al conductor del vehículo, empezaron a dispararles sin ninguna explicación. Tanto así que el conductor de uno de ellos resulta herido de arma de fuego y el muchacho resulta con un impacto de bala en el pecho y otro en la pierna. A los migrantes se les levantaron las declaraciones anticipadas y ellos dan la versión de los hechos y los regresan a Costa Rica. Como son personas que vienen de África, que no hablan el idioma español, es muy difícil que la verdad realmente se sepa. Y además demuestra la grave situación en la que están pasando estos migrantes en su sueño por llegar a Estados Unidos y que necesitan cruzar por Nicaragua. El Estado de Nicaragua no solo les ha negado la entrada, sino que no les da ninguna garantía de seguridad a estos migrantes. No ha habido ningún trato humanitario para los migrantes, no han sido considerados como sujetos de protección de derechos humanos, como lo establecen los tratados internacionales en la materia, y por el contrario los han maltratado. Varias imágenes hemos visto de cómo los aporrean, cuándo han estado en Diriamba, otros han muerto ahogados en el lago, incluso con impactos de bala, donde no se conocen informes de las razones por las que tienen impactos de bala. En el caso de esta señora, de doña María Tanga, ella vino desde Bélgica porque estaba residiendo en Bélgica. Pidió visa para entrar a Nicaragua al tercer día, porque le cayó un fin de semana, un lunes ella se presentó a la embajada de Nicaragua en Bélgica a pedir visa, y la visa se la postergaron durante dos meses. Dos meses tardó ella para pedir la visa. Las autoridades nicaragüenses sabían que ella quería venir a retirar el cuerpo y no le permitían el ingreso. Finalmente se la autorizaron. Le dieron una visa con un periodo del 21 de diciembre al 21 de enero de este año, del 2018, y ella logró ingresar al país el 4 de diciembre de este año. Cuando ella ingresa al país, autoridades le dicen que dónde se va a operar y le ofrecen ayuda. Ella quería trasladarse en un taxi, pero insistieron que la iban a trasladar a un hotel. La trasladan a un hotel de Managua, que ellos escogieron, y a partir de ese momento la mantuvieron vigilada. La llamaban constantemente al número de teléfono que ellos habían comprado para estar preguntándole a dónde iban, con quiénes hablaban, qué iban a hacer, cuáles eran sus siguientes pasos. Ella nos refirió el 7 de diciembre, que llegó al CENID, que se entrevistó con autoridades del Ministerio de Gobernación, con la Ministra de Gobernación y con una fiscal del Ministerio Público, y que les exigió una investigación y que les pidió un informe y respuesta. Y también cuestionó que la autopsia que le habían realizado a su hijo, sin su consentimiento, por la forma en la que habían abierto el cuerpo, no era tan necesaria si el impacto de bala estaba ubicado físicamente, en el pecho y en la pierna, y ella estaba molesta por cómo estaba suturado el cuerpo después de la autopsia. Tanto ella como Lea Valle son las madres coraje de este país que están luchando contra la impunidad y que se esclarezcan hechos que han terminado con la muerte de sus hijos. ¿Cómo queda Nicaragua frente a las organizaciones de derechos internacionales, frente a la comunidad internacional con estos hechos? Bueno, en principio es como que Nicaragua sigue violentando derechos humanos, que no tiene ningún mínimo de respeto. Tal es así que la relatora para Nicaragua de la Comisión Interamericana no pudo ingresar al país. Las autoridades matan personas o se ven involucradas en la muerte de personas en donde no hay investigaciones o donde no hay la presentación de los responsables de estos hechos. Y hay una nube o un manto de impunidad en estos funcionarios. Y lo más terrible es cómo maltratan a las víctimas. Como en este caso de Doña Mary, sigue detenida en Auxilio Judicial Nacional El Chipote. Es una migrante, es una persona que no habla nuestro idioma. Son dos personas las que están detenidas en El Chipote. No les permiten, como siempre en El Chipote, no permiten ni el ingreso de familiares, ni de abogados, ni de organizaciones de derechos humanos. Un completo aislamiento es lo que se produce en esa delegación policial. Y la situación de ella es grave, porque está totalmente incomunicada. Su familia en Bélgica está desesperada. Los familiares en Estados Unidos que tienen están desesperados. La distancia es grande, los que están en Camerún también. Pero las autoridades no dicen otra cosa más que el comunicado que sacaron, que están investigados por tráfico de migrantes. Lo cual es absurdo cuando ellos mismos le habían ofrecido que iban a hacer el traslado del cuerpo. Es decir, si ella no ha reclamado justicia, ella no estuviera hoy detenida ni investigada por tráfico de migrantes. Bueno, esperemos que las autoridades resuelvan este caso de la señora Tanga Mari. Ella pueda no solo llevarse el cuerpo de su hijo, le están cobrando 8 mil, 9 mil dólares para trasladarlo, para entregarlo, pero además de eso pueda tener una respuesta a su exigencia de justicia. Muchas gracias, Wendy, por estar con nosotros en el programa. Gracias. Gracias por ver este video. Si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos, los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana, esta noche y confidencial. Gracias. 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 Gracias.